Se viene la primera de 110 de estándar menor. Que tiene a Juan María Antoni largando en el mejor cajón de partida, Matías Cristofor. A su lado, el semáforo que cambia, que enciende la pasión. A su lado, a su lado, a su lado, a su lado. A su lado, a su lado. Juan María Antoni, con la moto número 6, tenía el mejor lugar de partida. Y saltó a la punta cuando llegan, precisamente, a cumplir el primer giro. Negocian el currón del sector sur. Ah, María Antoni hace una mañobra totalmente distinta. Y me preguntan, ¿cambia la punta? No se alcanzó a caer, María Antoni. De casualidad, realmente. Pero ahí está la lucha entre el primero y el segundo, cuando María Antoni va a la punta. El piloto local. El hombre de las peñas, Cristofor, está mandando con la moto número 15, pero María Antoni va por adentro. Me pregunto, ¿le da a Cristofor? ¿Va a cerrar? No, cerró la marcha, cerró la puerta y sigue mandando. El piloto de las peñas, Cristofor, que va adelante. Segundo, María Antoni. La tercera ubicación para la máquina número 7. Es Matías Geasinto, el piloto de Ticino, que largó desde la última ubicación. Cuando vemos que María Antoni, lamentablemente, tuvo inconvenientes. Me pregunto, ¿va Geasinto por afuera? No, cuida la cuerda. Cuida la cuerda el piloto de las peñas, Cristofor. Adelante, segundo. Segundo, Matías Geasinto. Que va por afuera tratando de superarlo. Me pregunto, no le da, ¿eh? No le da. Pero está planteada la situación precisamente de Matías Cristofor. Y, por supuesto, Juan María Antoni, lamentablemente, quedó relegado. Aquí está. La situación cuando los pilotos están recorriendo la última de las vueltas, ¿eh? Va a caer la bandera. Cuadro final, 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 señores. Matías Cristofor es el ganador. Segundo, Matías Geasinto. Tercero, Juan Carlos Monte. La cuarta ubicación para Blas Manero. Quinto, Bruno García. Sexto, Maggi. Séptimo, Ramaldo. Octavo, Solís. La novena ubicación para Duto. Y décimo, Torres. Reiterado, Matías Cristofor fue el ganador, ¿no? De la primera serie que se disputó de la categoría 110 estándar menor.